Al oído jimeando Yo la sigo enamorando Regalando, todo el día comprando Lo último amita que eres Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Los días volando, ya estás sola Tú prefieres Ven y damos un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche Llamándote, dándote, tocándote Calentándote